Estamos de nuevo en un nuevo video chicos de, ya sabéis, Luigi's Mansion 3, madre mía, la que nos lió el gatito en el episodio anterior Vamos a intentar que no nos lo lia esta vez chicos, y supongo que en este, ostras tu, what? Que dices? Yo se estaba sorbiendo cosas, oh y aquí son como pies Chicos, totalmente inesperado, lo prometo eh, siempre al principio se que hay alguna gema oculta Pero tampoco de esta manera, ostras, falta un huevo no? Falta un huevo chicos, a donde debiéramos que ir? Oh, un cuervo amarillo, tu, ven aquí, ven aquí, ahí esta, perfecto Vale, creo que podemos romper esto, no? Vamos a usarlo No, no me deja, no me deja actuar, que mal, que mal, vale, pues nada, vamos a ir por aquí chicos Supongo que esto será un poquito de todo, no? Dentro de todo, pues, madre mía, pero he tirado la flor sin querer, no ha sido mi intención, lo prometo Esto es la huchita, pero no puedo hacer nada, no? No, no puedo hacer nada A lo mejor, a lo mejor, a lo mejor, y solo a lo mejor, así Nada, no, no, verdad? Perfecto, pues nada Aquí hay una pierna también chicos, bueno, cuando sepa que hacer, supongo que podré entrar Vale, uno con este y vamos con Luigi Sin, con el Gomi Luigi chicos Vamos, 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 perfecto, a estirar los dos Oh, un tirón sabio red chicos, esto se viene, se viene, se viene lo guapo, se viene lo chulo, se viene lo interesante Eh, eh, ha cambiado y me ha mirado O soy yo Ahí está el otro todo, miradlo allí al fondo Uy chicos, ya no me fío yo de esto, eh Voy a ir aquí dando la vuelta tranquilamente Como el que no quiere la cosa, a ver si alcanza el rayo desde aquí, por favor Dime que alcanza el rayo Si, yo creo que me van a interrumpir antes de que lo saques chicos Oh, oh, lo sabía chicos, ahí está Lo sabía, es que se había movido, lo sabía Corre, por Dios, Luigi, corre Y se lleva al cuadro Oye Si destorta el cuadro Bueno, simplemente lo tiene ahí, perfecto Ostras, su ¿Y ahora hay que hacer? Ahora hay que correr, vale, lo pillo, lo pillo Hay que correr Hay que correr Está enganchado, creo ¿Le puedo tirar los huevos? Vale, 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 lo pillo, lo pillo Vale, ¿y eso qué va a hacer? A ver, ¿qué hace este huevo? Vale ¿Qué hay que hacer ahora chicos? No sé ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Tírame el huevo, por favor, tírame los huevos ¿Qué hay que hacer, bro? Es que no sé lo que hay que hacer Si supiera lo que hay que hacer ¿Qué hay que hacer? Es que eso es lo raro Que no se sabe lo que hay que hacer Vamos a ver Ataca como los cazadores, chicos No, no sé lo que hay que hacer, chicos No sé lo que hay que hacer Es una locura, ¿eh? A ver, caen por aquí los huevos, ¿no? Vale, y antes de que eso Me tiene que dar tiempo a coger el otro huevo Y tirarlo, ¿no? A ver, ¿qué hay que hacer, chicos? Le estoy dando con la ninterna Estoy haciéndolo todo lo posible Pero no, eso no sirve de nada A ver, vamos a hacer una cosa Vamos a acercarnos los huevos aquí, ¿vale? Aquí en medio Hostia, es que lo he lanzado rápido Vamos a ver ¿Qué hay que hacer, bro? ¿Qué hay que hacer? No alcanza Es que si alcanzara sería otra cosa Pero no alcanza Cuidado A ver, chicos Si es que lo intento, ¿vale? Se supone que yo tengo que tirarle Un huevo a esto, ¿vale? Le tiro un huevo ¿No? Y ahora el otro huevo que hago Lo tiro Vale, sí, 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 sí Lo que me ha costado hacerlo, ¿eh? Pensaba que me iba a llegar, chicos A tiempo Oh, oh ¿Solo tenemos un huevo ahora? Intenta salir, ¿no? Intenta salir, chicos Intenta salir Ostras, tú ¿Ahora qué hay que hacer? Oh, oh, oh Vale, eso nos viene bien Ahora le tiramos a este, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Si solo hay un pájaro, chicos? A ver, cócelos Vámonos, 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 vámonos Nada, y lo tira para cuenca, Luigi Mágico, Luigi Mágico Vale, ¿y ahora qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer, Luigi? ¿Qué hay que hacer, bro? A ver Gomiluigi No Gomiluigi por ahí Cuidado No, 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 no Me van a reventar, chicos Me van a reventar Vale Voy a dejar a Gomiluigi ahí Voy a intentar coger el huevo Vale, Gomiluigi nos ayuda Vale, vamos a decir Atrapa a Gomiluigi Igual que levanta el huevo del pecho Y le puedo tirar No He fallado yo No, he fallado yo Gomiluigi, lo siento Creo que he salido así, chicos Ahora Vale Astorbo el huevo Gomiluigi por allí Vamos, Gomiluigi Entreténlo Entreténlo, Gomiluigi ¿Cómo está Gomiluigi? Vale, se lo comi Y ahora sí Perfecto Vale, 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 vale Y una vez que hacemos eso ¿Ahora qué? Como que se va a cargar el otro Chicos, es una locura esto, eh Ojo, creo que ya no hace falta Nada más Ahora solo tenemos que correr Corre, bro Corre, corre, corre No sé lo que hay que hacer ahora Se ha cargado eso Ojo, ojo Bro, 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 bro Era broma, era broma, era broma Era broma Madre mía, bro Me van a reventar Ojo, que salto acabamos de pegar Más épico, eh Vamos a por ese corazón Por favor, que lo necesito Cuidado, eh Vale, vale Caen rocas por aquí, chicos Caen rocas por aquí Vamos a intentar usar algo con Gomiluigi Otra vez Vale, ahora, ahora, ahora Ahora sí creo que tenemos que usar esto por algo Vale, creo que sí Creo que es así, chicos No lo sé, no lo sé No sé ni lo que estoy haciendo, bro Luigi corre por tu padre Vale, hay otra roca allí ¿Cómo se desarrolla esto? No, no creo Vale, he saltado Creo que he saltado, chicos Soy un crack Vale, hay otra roca aquí, chicos Vamos para allá Vamos para allá, vamos para allá Vamos Que se detenga con Gomiluigi Vale, no Me ha reventado Perfecto Bien Crack Mágico Mastodonte Vamos a pillar este corazón Y ahora vemos cómo lo hacemos Vale Vamos con Gomiluigi A ver Oh, oh Vale, roca aquí Chicos, a ver si se pelea con el Gomiluigi Vale, ahora, ahora, ahora ¡No! Luigi ¿Cómo puedes fallar eso? Vale, vale Menos mal También fallean las costillas por ahí, chicos Cuidado, eh Luigi 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 Vale, creo que le faltan solo un par de costillas Así que perfecto, chicos Vamos, vamos, vamos Uye, por favor, Luigi Uye Vamos para allá Alcanzo una de estas costillas A ver si va a poner como el Luigi ¡No! Vale, apláctalo a él, por favor Vale, creo que no hace falta ni que lo aplaste Vale, está entretenido con él Así que perfecto Bueno Absorbe Vale, creo que ahora sí Sí, 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 sí Vale, perfecto Perfecto Jope, qué complicado de derrotar a este hombre, eh Os lo prometo Ha sido más complicado de lo que parecía, chicos Me he tardado bastante tiempo En adivinar cómo había que hacer las cosas No, bro Es Hulk Es el zombie Hulk Es Hulk El zombie Parece Hulk A mí no me digáis que no, chicos Aunque parezca Neanderthal Es un Hulk Madre mía Que ahora sí se viene la batalla auténtica El cuadro, ¿no? Ostras, no Joder, chaval Maldito Hulk Vale, vamos a tener que hacer el salto Eso seguro Maldito Hulk, tú No, 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 no Era broma No, no, no Vamos a ver Qué hay que hacer, chicos Cuidado, cuidado Qué hay que hacer, bro Qué hay que hacer Vamos Cuidado, eh Uf, al límite Vale, chicos Algo tendré que hacer yo, ¿no? No, tampoco No puedo absorber No puedo hacer nada Vale No Uf, vale, vale, vale Lo he intentado, chicos Lo he intentado Lo prometo, eh Vale Creo que ya lo sé Creo que ya lo sé Creo que ya lo sé Vale, tengo que absorber ese corazón, eh O sea, el corazón me viene muy bien ahora mismo, chicos Porque estamos jodidísimos Sinceramente Estamos jodidísimos Vale, lo que hay que hacer es que cuando golpee, chicos Saltar y enfocarle ahora, eh Ahora Vale Ahora sí ¿Veis? Ahora le he pillado el truco, chicos Vamos a superar que no le estamos quitando vida Así que perfecto Vamos Vamos, malditos, tío Malditos Malditos Hulk Malditos fantasma de Hulk Deja a la Gomiluilla allí, pobrecillos, chicos A ver si alcanzo El corazón No, no, la atráelo Atráelo, atráelo, atráelo Atráelo que lo necesito Perfecto Bien, bien, bien Estamos al lead, eh Vamos, bien pequeño, bien Cuidado, eh Ahora sí Vale, perfecto Vale, ahora sí Vamos, vamos, vamos Alcázalo, alcázalo, alcázalo Alcázalo Vamos Vamos Luigi, pequeño Ahí Pum 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 Ahora, 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 ahora Ah, no Chicos, me ha golpeado Me ha golpeado No te creo que me haya golpeado Chicos, se ha hecho lo del salto Vale, perfecto Bueno, notar el corazón Que nos viene bien igualmente Uf, que se entretenga con Luigi Cuidado, eh Cuidado que iba a hacer el salto Chicos, pensaba que no Pero sí Ha reventado a Gomiluilla Pobrecillo Menos más que a Gomiluilla No nos quita vida a nosotros Que si no Estaríamos más que jodidos Vale, cuidado, eh Viene, 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 viene He saltado, chicos He vuelto a saltar, ¿vale? He vuelto a saltar Digan lo que digan He vuelto a saltar Y no debería hacer nada Vale, golpealo Golpea al pobrecillo El Luigi Luigi O Gomiluilla Vale, vamos a ver Vale, ¿veis? Vamos Es que le he atacado, chicos Le estoy atacando con la linterna Esto que injusticia es, bro Me tiene ahí en ascuas ¿Vale? Me tiene en ascuas, bro Venga, vamos Golpea todo lo que tú quieras Claro que sí, campeón Vale, ahora sí Ahora sí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Pum Pum Creo que esta sí Esta sí, esta sí, esta sí No, le quedan tres de vida ¿En serio? ¿En serio, bro? Qué mal, qué mal, bro Qué mal Venga, golpea Vale Vamos, ven aquí Ya se acabó, chicos Ahora sí Perfecto Uf Para casa Y nos da el cuadro Perfecto, chicos El cuadro que es algo que necesitamos Vamos ahí Y tres corazones Menos mal, chicos Nos han reventado bastante ¿Por qué no podemos engañar, eh? Nos han dado para el pelo Creo que es el todo Amarillo, ¿no? Oh, perfecto Recuperamos toda la vida Nos han dado, eh En esta sí que nos han reventado bastante Vale Sale Ah, no, es el todo azul Perfecto Oye, es el todo azul Perfecto Bien La planta del piso B2 Vale Para mí Y yo Wigi Ajá ¡Yahú! 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 Ok, ok ¡Ahú! ¡Ya, que! ¡Yahú! ¡Yahú! Ahora se lo vuelve a quitar ¿Te imaginas? Y es lo que pasaría Anda, has liberado a otro Toth Excelente Acompañado a todos de un ascensor Yo cuidaré de él en el laboratorio Vale, perfecto Chavales, lo que hemos tenido ha estado muy difícil Este sí que me ha costado bastante más Adivinar las cosas, chicos Pero bastante más, pero bueno ¿Qué se lo va a hacer? Esto es así Ahora seguramente nos quiten el botón O algo, pero bueno Llevamos al todo por aquí Vámonos a la planta Número B2, chicos Al piso B2, chicos, que sea abajo del todo Pero si me voy contigo Pequeño Ahí está el gatito ¿Veis? Sabía que el gatito era ella Se va a enfadar, ¿verdad? Viene a por nosotros, chicos Viene a por nosotros y está muy enfadada Bueno, Luigi Aún tienes que encontrar otro Toad Y la princesa Toad y al Mario Ya tenemos casi todo hecho, hijo Buena suerte y tú puedes Vale, viene a por nosotros ahora seguramente Abrimos el botón Vale, vámonos Seguramente nos quiten el piso del B2 Seguramente, chicos Porque ya ha pasado una vez Porque no iba a pasar dos veces Maldito Luigi con no acercar las cosas Acercar las cosas Estas cosas no pasaban Pero como Luigi es así Es un maníaco loco Siempre hace lo mismo Maldita sea, Luigi B2, chicos Vamos al piso B2 Perfecto Bajando La verdad es que este piso ha sido bastante rápido El 9, ¿eh? Supongo que juntando la historia con el gato y tal, chicos Pues... Habría terminado antes Seguramente Pero bueno Vale, no hay nada, ¿eh? Estamos ahí en plan solos Es como de mecánicos Parece Bueno, chicos Si es el piso B2 ¿Qué quieres? Es normal Aquí es donde están todas las calderas y todo Del edificio del hotel Donde está el agua caliente y todo Así que cuidado, chicos Cuidado Bueno, gente Ya sé que ha sido un episodio corto Pero lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado el vídeo, chicos Que dejéis un buen like Que os suscribáis Si no estáis suscritos Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.